¿Qué tal vecinos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a su microinformativo municipal Alto Amazonas te informa. En esta oportunidad los saludamos desde la loza deportiva Miraflores, una de las refaccionadas por la gestión que lidera nuestro alcalde Roy Saldaña. Esta semana venimos recargados con mucha información sobre las acciones que realiza la Comuna Provincial. Dicho esto, empecemos. En el marco del Día Mundial de la Alimentación, la Comuna Provincial buscó sensibilizar sobre esta importante fecha con una actividad desarrollada en el comedor popular María de Jesús del asentamiento humano La Natividad. En la siguiente nota te contamos todos los detalles sobre este evento. La buena alimentación es fundamental en el crecimiento de la persona. Eso lo tiene presente la gestión que lidera el alcalde Roy Saldaña, que celebró el Día Mundial de la Alimentación junto a niños y adultos mayores en el comedor popular María de Jesús del asentamiento humano La Natividad. Estamos brindando alimentos a los niños, que es por el Día de la Alimentación Saludable. Estamos atendiendo a los niños que están ahorita en la mesa sirviéndose el desayuno. Nosotros ahorita estamos atendiendo como 80 raciones, bien sean los niños vérfanos o personas vulneradas. Cuéntenos qué es lo que estás comiendo. Bueno, acá hay un riquísimo sándwich, bien preparado, muy agradable y la verdad que una cosa inesperada. Me siento bastante contento y muy agradecido por la gentileza que hay ante nosotros, la estimación más que todo. Ahorita que estoy comiendo estoy muy agradecido de todo, una cosa inesperada. Compartiendo con todos estuvo el regidor Alex Ruiz, quien llegó en representación del burgo maestre Saldaña. Y hoy día pues Día del Mundial de la Salud se llama la reflexión a los padres de familia, que den una lonchera saludable a sus hijos. En su hogar poner frutas, verduras, comer sanamente y evitar toda sustancia química o tóxica para nuestro cuerpo. Los vecinos del asentamiento humano Buenos Aires tendrán mejor transitabilidad gracias a la buena disposición del alcalde Roy Saldaña, que permitió la construcción de dos alcantarillas de cruces en el sector. Con el objetivo de mejorar la circulación de las aguas hervidas y la transitabilidad de los más de 200 vecinos del asentamiento humano Buenos Aires, la comuna provincial que lidera el alcalde Roy Saldaña, viene construyendo dos alcantarillas de cruce en las calles Villa Rosa y Argentina. Dos alcantarillas de cruce en la calle Villa Rosa de 13 metros de longitud y en la calle Argentina de 8 metros de longitud. Estas alcantarillas tienen una sección de uno por un metro y son hechas de concreto armado. Ante el inicio de la construcción, los vecinos del sector se mostraron muy felices y agradecidos con la gestión municipal. El agradecimiento sincero a la municipalidad, a esta gestión sobre todo, por contar ya con estos dos alcantarillas aquí situadas en nuestro asentamiento humano. Te agradecer al alcalde que tiene esa voluntad de hacerlo. Acá nosotros como moradores y también como beneficiarios estamos muy contentos porque unes varios asentamientos humanos que vivimos cerca. Porque por aquí también son la calle principal que corresponde a que es el colegio, lo que es el colegio del árbol. Por eso más que todo nosotros hemos dado prioridad que agradecimiento más que todo al alcalde que ha tenido esa bondad de estar trabajando con su pueblo más que todo. Ahora los saludamos desde la Loza Deportiva del Asentamiento Humano Independencia. Y al mismo tiempo les contamos que el Día Nacional de la Persona con Discapacidad es una fecha que nos permite conmemorar y celebrar a este grupo poblacional. Es por eso que la comuna provincial liderado por nuestro alcalde, Roy Saldaña, desarrolló diferentes actividades por esta importante fecha. Comentando la inclusión en la provincia, la municipalidad liderado por el alcalde, Roy Saldaña, realizó diversas actividades en el marco del Día Nacional de la Persona con Discapacidad. Desfile, Pasacalle e Interinstitucional, actuaciones, juegos y premios formaron parte de la jornada. Contento señorita porque mi hijo en todo sale a actuar, en todo, de lo que le sacan del colegio, de su asociación. Felicito al alcalde Roy Saldaña, a todas las autoridades. Muchísimas gracias por esta oportunidad que está dando a los niños especiales. Es muy importante porque a las personas con esas condiciones de sentir que son especiales, que tienen un día para celebrar, que ellos se sientan, que son importantes. Muchas felicidades a nuestro alcalde que nos ayuda a realizar este tipo de actividades con el propósito de celebrar a estas personas con habilidades especiales, que ellos pueden seguir demostrando su talento a pesar de sus condiciones. Con estas acciones, la Comuna Provincial reafirma su compromiso de seguir fomentando actividades que permiten reconocer y promover el importante rol que tienen las personas con discapacidad en la sociedad. Hoy día se celebra un día tan importante. Las personas con discapacidad y el alcalde Roy Saldaña, hoy ha organizado este gran evento en memoria de ellos, conmemorando este gran día. Y hoy vemos un gran show. Han venido todos a hacer un gran pasacalle también. Han venido a hacer un show artístico. Inició el cuarto trimestre de la campaña de impuesto predial y arbitrios 2024. Gracias a tu aporte realizamos el mejoramiento de calles, limpieza pública, parques, jardines, serenazgo y otros beneficios. Recuerda, Yuri Maguino, el pago de tus impuestos se da el derecho de beneficiarte con créditos hipotecarios para el futuro de tu familia. Acércate al Palacio Municipal y ponte al día con tu obligación tributaria. Gracias a esto podrás beneficiarte con incentivos por la deuda cero. Vencimiento del cuarto trimestre, 29 de noviembre. Ojo, cumpliendo esta obligación entras al sorteo de grandes premios como furgoneta, mototaxi, televisor, congeladora, cocina y canastas. Una cultura tributaria responsable nos permite brindar mejores servicios a todos los vecinos. Municipalidad Provincial de Alto Amazonas. Vecino, ahora te contamos que la gestión de la reivindicación que impulsa nuestro alcalde, Rey Saldaña, viene interviniendo en el mantenimiento de un puente que se caía a pedazos ubicado en el pasaje Brasil del barrio La Loma. Primera vez que la primera autoridad que está arreglando este puente. Un puente que caía a pedazos y ponía en riesgo la vida de los vecinos del pasaje Brasil, ubicado en el barrio La Loma, hoy se ve refaccionado en su totalidad gracias a la disposición del alcalde, Rey Saldaña. Los puntos en los que estamos interviniendo actualmente son dos, básicamente, el reforzamiento de sus pilares para poder dejar el puente en condiciones de transitabilidad óptimas y la renovación de la cobertura total de la superestructura, es decir, las barandas y las coberturas del techo que tiene de Calamina. Una promesa cumplida que permitirá mejorar la transitabilidad y tener mejor acceso a las más de 90 familias que viven en este sector de la ciudad. Cabe señalar que la gestión de la reivindicación es la primera en realizar una refacción a este puente que tiene más de 35 años y haberse construido. Agradecerle al alcalde por cumplir con su compromiso que hizo con nosotros. Primera vez que la primera autoridad que está arreglando este puente. En las gestiones anteriores siempre estaban poniendo documentos, siempre nos ponían días, fechas y nunca vinieron. Por fin ahora se ve al doctor Saldaña que se cumple en tiempo de invierno. Por acá hay bastantes ancianos, gente, vecinos despacitados, que es un problema para andar por este puente. Gracias pues que el alcalde se acuerda aprovechando este veranito arreglen otro puente. Este puente es muy importante acá porque hay niños que van al colegio, hay ancianos que pasan por acá y ha sido muy necesario este puente hacer su arreglo. Porque el alcalde Roy Saldaña promete y cumple. Cumpliendo su compromiso, el alcalde Roy Saldaña entregó instrumentos musicales para la banda de paz de la Institución Educativa Agropecuaria CUN Panamá. En la siguiente nota te contamos todos los detalles de cómo se desarrolló este gran evento. Nosotros como comuna le vamos a entregar su banda de paz acá al colegio. Promesa cumplida. Porque el alcalde Roy Saldaña promete y cumple. Burgomaestre llegó hasta la Comunidad de Nuevo Progreso del Distrito de Balsapuerto para entregar banda de paz a la Institución Educativa Pública CUN Panamá. Estamos sumamente contentos, agradecidos. Bueno, pese a que tal vez no sea su jurisdicción como alcalde, pero es, le corresponde tal vez al alcalde distrital hacer, no sé eso, pero gracias más bien por esa predisposición que tiene el alcalde de la provincia. Los más de 350 estudiantes de esta institución agropecuaria se verán beneficiados con estos instrumentos musicales, pues fortalecerá sus capacidades y conocimientos. Asimismo, tras su visita a la máxima autoridad provincial, asumió compromisos para el beneficio de la población estudiantil. En esta institución educativa que hace unas semanas atrás hemos estado junto al gobernador entregando la infraestructura y donde asumió el compromiso de la banda de paz. Asimismo hemos traído también útiles y acabamos de asumir compromisos para poder traer el internet y máquinas de coser, porque esta es una institución técnico agropecuaria. Entonces, tenemos que seguir impulsando la educación y esto es una forma importante de hacerlo. Felicito la buena disposición del director, del APU y de la comunidad, que los veo integrados y eso es básico para poder trabajar con una comunidad. Así que vamos a seguir visitando y me saluda a toda la gran nación Chau. La Loza Deportiva de Villa Universitaria es una de las refaccionadas por la gestión del alcalde Roy Saldaña. Dicho esto, les contamos que durante la iniciativa Tu Alcalde Te Escucha, el burgo maestre Roy Saldaña hizo presentación oficial del compactador que su gestión refaccionó para mejorar el servicio de limpieza pública. Con el objetivo de brindar un mejor servicio de limpieza pública, la gestión del alcalde Roy Saldaña realizó el mantenimiento de compactador de basura, el cual tuvo un periodo de inactividad de un año y tres meses a causa de la mala operación y falta de mantenimiento preventivo por parte de la anterior gestión. Bueno, este es un compactador que había sido adquirido en el 2020, sin embargo ha estado funcionando solo nueve meses, ha presentado problemas en la caja al parecer por un mal manejo que ha tenido en su momento. Entonces se ha decidido reparar, estamos entregando este camión compactador que es prácticamente nuevo y sin embargo estamos a la espera ya de dos compactadores completamente nuevos que hemos adquirido con recursos propios que se suman a todo el trabajo de recolección de residuos sólidos en los distintos puntos de la ciudad. Gracias a esta acción, la comuna provincial pone al servicio de la población una nueva movilidad que hará más efectivo el recojo de residuos sólidos de los hogares. Asimismo, a través de la iniciativa municipal Tu Alcalde Te Escucha, el burgo maestre entregó materiales de construcción a siete sectores de la provincia. Agradecer al señor alcalde por la buena voluntad que tiene de apoyar a las instituciones, a los pueblos y trabajar por los que menos tienen. Muchísimas gracias, señor alcalde. Agradecerle infinitamente mil veces a nuestro alcalde provincial y nuestros moradores también van a ser agradecidos de parte de todos nuestros moradores de nuestro caserío. Con estas acciones, la máxima autoridad provincial reafirma su compromiso con los pobladores de la zona rural. Tres losas deportivas conforman el cuarto paquete que la gestión del alcalde refaccionó y entregó para el beneficio de toda la población y juventud de nuestra provincia. León Apagüeño, alumno de básquetbol de la Escuela Municipal Fortaleciendo Corazones, podrá practicar su deporte de preferencia en una loza totalmente refaccionada gracias a la gestión que lidera el alcalde Roy Saldaña. El señor alcalde Roy Saldaña está dando oportunidades a los jóvenes y a que los jóvenes no se vayan a los malos caminos y centrarse en lo que es el deporte gracias a que están construyendo estas canchas y nos están entregando y nos están dando más oportunidades al deporte que somos nosotros los jóvenes. Él forma parte del grupo de jóvenes que se beneficiarán con la entrega del cuarto paquete de las 17 losas deportivas refaccionadas por la gestión actual. Miraflores, Independencia y Villa Universitaria ahora cuentan con mejor infraestructura, nuevos arcos metálicos, servicios higiénicos, pintado, luminaria y otros acabados. Nosotros nos encontramos recontra alegres, satisfechos con el alcalde de nuestra provincia porque está trabajando, haciendo por los asentamientos humanos y haciendo por el desarrollo de nuestra provincia. Pues nosotros de antemano agradezco al alcalde, no han tenido ninguna gestión, no han llegado ninguna vez a ver lo que está el asentamiento humano en pésimas condiciones, pero ahorita ya lo estamos relacionando gracias al alcalde Roy Saldaña y agradecemos ya a todos su comitiva, están trabajando muy bien. Contento, feliz, agradecer al alcalde por su gran gesto, por arreglarlo de esta canchita. Durante el evento, el burgo maestre Saldaña hizo entrega de implementos deportivos a la directiva del asentamiento humano Miraflores. Realizó el play de honor y asumió compromisos a favor de la población. Culminamos con Moralillos que está ya concluido y también ese día vamos a estar presentando oficialmente nuestra retroexcavadora que se viene a sumar al pool de maquinarias, que es sumamente importante porque debemos continuar con el arreglo de calles y mantenimiento de trochas carrozables. Y con esta excelente noticia culminamos esta edición de su microinformativo municipal Alto Amazonas. Te informa, no sin antes, les recuerdo que nos pueden visitar y seguir en nuestras diferentes redes sociales que están apareciendo al costado de su pantalla, como también nos pueden visitar en nuestra página web donde siempre estamos publicando las últimas acciones que realiza la Comuna Provincial liderado por nuestro alcalde Roy Saldaña. Conmigo será, vecino o vecina, hasta una próxima oportunidad. Chau, chau. Chau.